El padre del alcalde de uno de los 28 distritos de la provincia de Huancayo figura en la relación de beneficiarios del programa Pension 65, increíble aunque no lo cree. Haciendo la consulta a la relación de beneficiarios del programa entre los meses de mayo y junio a la que esta noche con Erson tuvo acceso, figura el nombre de nada más y nada menos que Juan Román de la Cruz, de 79 años, quien resulta ser el padre del reciente elegido alcalde del distrito de Chicche, Adolfo Román Macha, además que goza de dichos beneficios desde hace ocho meses. Nada sería cuestionable si se tratara de una persona que carezca de recursos económicos, porque debemos de recordar que dicho programa gestado en el gobierno del expresidente Ollantumala no habría sido planteado en el 2011 con el objetivo de ofrecer un derecho económico para las personas mayores de 65 años que estuvieran en situación de bajos recursos económicos, aquellos que por disposición del Estado de manera bimensual recibirían 250 soles. Sin embargo, como en este caso, pareciera que se está brindando a personas que no lo necesitaría, pues a este longevo varón no tendría asistencia por parte de su hijo, quien ahora es autoridad. Y además, según su hoja de vida, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones al momento de postular en el proceso electoral del 2018, informó que tiene ingresos anuales de hasta 50 mil soles. Pero hay más. El alcalde de Chiche ha declarado que posee nueve pozas de crianza de truchas valorizadas en más de 50 mil soles y otros bienes, además de haber sido gerente de empresas comunales antes de llegar a la alcaldía. Entonces, ¿cómo el padre del tan exitoso empresario y ahora alcalde estaría en abandono? Al consultar de este caso con el alcalde, refirió lo siguiente. Informó además que solo ha recibido la subvención ocho meses y que le ha sugerido a su progenitor renuncie a la pensión, hecho que aún no se ha dado por efectivo debido a que éste tiene que hacer algunos trámites ante dicho programa social. Entonces, la pregunta cae por sí sola, como un hijo del campo, quien bajo declaración jurada informó prácticamente que es un exitoso empresario y que ahora es el alcalde, habría dejado en abandono a sus progenitores. Gracias. 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 Gracias.